Hola, estamos en Vudu, estamos en el internado de las niñas, que antes era de primaria y que ahora está empezando a ser también de secundaria. Este año han podido hacer la ampliación de un piso más para chicas de secundaria y ahora necesitan un par de aulas para que esas chicas de secundaria puedan estudiar separadas de las primarias. El internado es necesario básicamente porque las familias viven en la zona, atendiendo a sus campos y no pueden hacerse cargo de llevar y traer a los niños pequeños. Ahora para secundaria también es importante porque conlleva clases de refuerzo y para esas clases de refuerzo, para los locales de esas clases de refuerzo, necesitan ayuda. Bueno, yo creo que va a ser una buena inversión.